Más que agradecida estoy Más que agradecida estoy A sonreír Te tengo a ti No tengo razón para estar triste Y me han desgraciado y por lo que hiciste Me encontraba, tenía nada, te importaba Tú me alcanzaste, me sentaste Contigo, estaré aquí Pa' vivir Que yo te canto Y olvide el quebranto Que se escuche la canción que Pa' estar triste, no hay yo razón Más que agradecida estoy Más que agradecida estoy Vuelvo y te lo pregunto Cuando ni yo creía Hoy sería un difunto Por llamarme en aquel día Me sobran contigo para celebrar Por tanto el día puedo festejar Si no tengo que mirar lo que hace yo Si mereces lo, me siento contento Me sobran contigo para celebrar Por tanto el día puedo festejar Si no tengo que mirar lo que hace yo Si mereces lo, me siento contento yo Si no tengo que mirar lo que hace yo No te olviden de ver No te olviden de ver Encontrar el vídeo No te olviden de ver